Vamos a ir a otro tema. Luego vamos a Mbappé. Grey, ¿tienes algo por ahí que quieras comentarnos? Algo. ¿Te has traído alguna preparación? La reunión aquella de producción... Bueno, has tenido hoy el tema este. Es que hoy, con suerte, he llegado a I10, pero podía habernos llegado hoy. Hay una persona aquí que no hubiera llegado. Que se ha complicado. Que no puedo. Pregúntale. No os lo vais a creer. Es que ¿a poco nace en ese momento? Voy a por agua, me estoy quedando seco. Lo he dicho esta mañana en el grupo del programa. Lo comparto también con el chaval. Mira, del calzoncillos. Que el día que Andrés son rubias y llega ese día, que seguro que sí, con su Marlen va a tener un Andresito o una Marlenita. Vamos a tener... Ahí sí que... Ese día sí que se acaba el programa. Para felicitarte y felicitaros por la entrevista con la careta, que la disfruté mucho. Pero ese día sí que va a acabar el programa. Andrés son rubia. Anda que no queda para eso. Eso es verdad también. Eso es una verdad muy grande. Pero tú, ¿qué sacrificios estarías dispuesto a hacer por este programa? O sea, cuéntanos. ¿Yo? Sí. Por cierto, Dan ha regalado 20 suscripciones, que no me acuerdo dos que no había... Y aquí la niña Becerra... Joder, qué nombre, ¿eh? La niña Becerra tiene nombre de... Tiene nombre de cantante de ragatón, ¿eh? Bueno, que se ha suscrito... Sí, sí, sí. Saludos de ragatón. De ragatón. Así lo decimos los antiguos, onrubia. Se ha suscrito y ha puesto saludos de Miami para el mostrenco. ¡Ojo! ¿Qué estabas comentando, onru? He preguntado que qué sacrificio estaría dispuesto a hacer por este programa en su día a día normal. Es decir, perderse una cita, un PSG León, una visita a París que esté en su casa... Yo qué sé. Algo que yo lo vea... Una cita, sí. Una cita, sí. Salvo que sea algo que me crea que es... algo importantísimo que puede cambiarme la vida. No iré a una cita. Y un PSG León, por supuesto que no. O sea, aquí las prioridades son claras. El día que yo... Que este programa coincida... Tampoco. El día que esto coincida con un... Bueno, de hecho, una vez me jodiste un partido y no cobré, ¿eh? Me estoy acordando. Un domingo me metió con Lieberman a hablar de Mbappé. No cobré, por supuesto. Me dijo, oye, métete aquí. Me dijo, oye, métete aquí que esto es business y como entres con él, te asientas ya. Bueno, y estaba lloviendo... Estaba lloviendo un Metz-Lille, ¿eh? Estaba el campeón de la liga francesa. Estás esperando el business todavía, ¿eh? El business te está esperando. Y sacrificé mi tiempo por entrar con Lieberman, así que para que veas lo que hago, ¿eh? Pero si te hiciste el remolón porque te creías la milonga de que era un anti-Messi y ya le dije, ¿qué va? Si te es un pedazo periodista espectacular. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco... ¿Tú nos puedes contar algo de la transformación física de Ebrahim? ¿Sabes algo de su pauta de entrenamiento y tal? Porque está dando mucho revuelo su imagen sin camiseta y tal comparada con cómo era antes y creo que es algo que es un must, ¿eh? de los futbolistas actuales tener esa constitución, ese trabajo. O sea, ya no... Aquí esto es como el ejemplo que pongo yo del inglés. El inglés antes, pues igual era una diferenciación. Ahora es algo ya, pues, que prácticamente todo hijo de vecino medio tiene que tener y tiene. Lo del físico en los futbolistas, pues igual, lo pongo yo. Aunque uno que parezca que no va a ser lo suyo el físico, es que o te pones así o te atropella la vida. Sí, sí. Yo, a ver, yo también me sorprendí con la foto, ¿eh? Evidentemente está haciendo fuerza y se acentúa un poco más la foto. Eso lo hacemos todos, ¿eh? Eso y cortarnos lo de tal para que parezca más grande lo hacemos todos. Esa foto la has mandado tú muchas veces, ¿eh? Notan, notan, notan. No hay tanto. Por el grupo del podcast, seguro. No hay tanto, no hay tanto. Sí, como en Brian, claro. A ver, yo sí he notado y se ha visto muy claramente el cambio físico de cintura para arriba. Porque de piernas, de patas... Cintura para abajo no se cambia. No, no, no. Hay lo que hay. El inicio igual no ha sido el mejor. Igual... Digas con lo que haya de grado ahí. No, no, me refiero a las piernas, a las dos piernas, ahí de potencia. Siempre lo ha tenido desde muy joven y es una de sus señas de identidad. O sea, de esa arrancada y ese tren inferior bajo fuerte lo ha tenido siempre. Lo que pasa es que sí que es verdad que ha hecho mucho gimnasio en los últimos años, que yo haya sabido, y en algún momento en concreto de estos últimos años también ha tenido preparadores individuales. Sea en verano, sea fisioterapeutas en casa que eso lo tienen casi todos y que les ayudan a descargar extra después de las tandas duras de entrenamientos o de partidos. Pero sí que es verdad que ha centrado mucho también en ganar ese... Porque él, sin ser súper delgado, es decir, él no era un pedri, creo. No era finito. Era más isco que pedri. Sí, por así decirlo. Sí, pero es como cuando era pequeño digamos que era más ancho. Más rechazo. Sí, vale. Sí, tenía que ser como un cuerpo atlético pero sin estar tan fuerte y creo que está empezando a estar bastante fuerte. No te puedo dar ningún detalle que además tampoco me lo sé al pie de la letra, honestamente. Pero sí sé que ha hecho bastante... Para copiarlo, decía, ¿eh? No para darle un gran... O sea, periodísticamente me la pela. La verdad es que la foto le hace justicia, la podrá enseñar muchas veces porque además yo creo que le da un tinte épico con los vendajes y con el minuto y con la jugada en concreto. Dice, eh... Lo del tema del hombro, cortegana, ¿cómo está eso? Bueno, nosotros contamos hace un tiempo que se va a tener que operar. Él tuvo un problema en el derbi contra el Atlético de Madrid. El siguiente partido... El siguiente partido, creo que es el de contra las palmas que puede que sea su primera titularidad y que marca su primer gol igual o que primera titularidad que la estrenia con un gol y jugando muy bien y ahí juega infiltrado y bueno, está teniendo bastantes dolores en algunos puntos más, en otros igual le rebaja un poco pero bueno, hay que operar, falta por decidir la fecha. Si Luis de la Fuente tiene a bien hacer un poco de justicia, tiene pinta de que se le va a complicar el tema de cuando nosotros publicamos la noticia que fue en noviembre, creo que fue, finales de noviembre, que no estaba tan claro y yo creo que ahora es un clamor que tiene que ir a la selección y que como siga así tiene que ir, se va a seguir asentando en el Real Madrid y que va a tener que ir a la Eurocopa. Por cierto, que esto también creo que... En esa casa pasan cosas raras, no solo con el tema de entrar. Pero sería muy exagerado, vamos, sería un... Me gusta decir la palabra escándalo pero sería muy heavy que sería muy fuerte que no fuera y porque la otra posibilidad, perdón, Álvaro, era que es también bastante probable y que también la contamos es la de Bellingham y Bellingham sí que tiene hablando coloquialmente un chocho liado importante porque Bellingham sí que tiene segura la convocatoria para Inglaterra y es como la joya de la corona junto con Harry Kane. Entonces, a ver dónde mete con el riesgo que tiene tanto contacto, a ver cuánto aguanta y dónde mete una operación así. Es que al final es una cosa... Es una cosa compleja. Oye... Es que se puede decir, se puede decir y no se le falta la verdad que ambos están jugando lesionados. O sea, los dos o durante un tiempo estuvieron infiltrados y que ahora están a una mala caída o a un mal choque de que se agrave la situación. Sí, sí, sí. O sea, es un dolor. Hace años, ¿no? Correcto. Eso le pasó a Ramos. El tema es que se metió un montón de... Marcó un gol, marcó... Marcó un gol ante el Sevilla en un partido y cayó precisamente en ese hombro y estuvo luego ya varios meses de baja. Es que es delicado. Es delicado. Entiendo que hacen... O sea, la parte de fortalecer la zona alrededor del hombro es muy importante muscularmente para que esté más protegido lo que es la articulación o lo que sea. Bueno, y tú imagínate, o sea, Bellingham y Brain que juegan entre líneas, juegan de espaldas constantemente. El central les viene por atrás. Tienes que aprovechar tus brazos, tus hombros, la fuerza que tienes, digamos, en el tronco para ganar la posición. O sea, para los duelos. Entonces, es muy necesaria esa función del brazo también. ¿Quién coño viene, macho? Voy a preguntar, ahora vengo, si no estoy esperando yo nada, coño, que hostia. No sé si es más bonito seguir o esperar reacciones. Si se pudiera escuchar... A ver. Viene como un abuelo que hace rabia. ¿Qué ha pasado? Parece... Iñaki. Perdón, me he equivocado. Perdón, me he equivocado. Y es que faltan profesionales, macho. Faltan profesionales. Parece, de todas formas, que te están patrocinando los calzoncillos, porque ya los has enseñado dos veces y... Que no son calzoncillos, coño. Para mi madre, para mi madre, son calzoncillos y para... Si es para mi madre, pues para el pueblo serán calzoncillos. Claro, claro, claro. Llamamos a las marcas de calzoncillos por si... Gladys vino ayer, por cierto, Rigoberto está escolarizado ya, ya no viene el niño aquí a pasar las tardes conmigo. Ya han encontrado un colegio ahí por el barrio, recordemos que vino del Paraguay pues en noviembre o así y estuvo viniendo aquí a la casa varios días, un día ya, el de los últimos, me dibujó y me pintó y tal y ayer ya me informó Gladys que no venía Rigoberto, no pregunté por él, no pregunté por él, pero me dijo ya está Rigoberto escolarizado. A ver Iñaki, pregunta, cinco segundos, dime un jugador de Paraguay. Un jugador de Paraguay, Roque Santa Cruz. Está retirado ya, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, se la vamos a tener que dar por buena, no especificado, me parece muy bien. Muy bien. Claro, macho, al final ya... Pero esto está muy bien, esto está muy bien, o sea, le da ritmo ahí un pequeño reto rápido. Yo no estoy palmatado de turno, ya sabéis. Gracias. 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 Gracias por ver el video.